I know enough to know that I know enough Ay, me tienes pensando, papi, te llevo recanalizando Ay, me tienes pensando, desde lejos ya tu mirada me está quemando Ay, me tienes pensando, papi, te llevo recanalizando Ay, me tienes pensando, desde lejos ya tu mirada me está quemando Ay, me tienes pensando, te llevo recanalizando Ay, me tienes pensando, desde lejos ya tu mirada me está quemando Ay, me tienes pensando, papi, te llevo recanalizando Ay, me tienes pensando, desde lejos ya tu mirada me está quemando Ay, me tienes pensando, te llevo recanalizando ¡Suscríbete al canal!